Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, nabalaba mágico, mi rubi, 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 rubi. Si quieres cantar, te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa. Te digo a mi mamá, te digo a tu mamá que déjame irte a mi casa. Este muñeco regaló que si eras un liderón no lloras. ¡No lloras! Quien me libera una canción que todos vamos a cantar ahora Chipe chipe chapa chapa rubi rubi raba raba mágico mi rubi rubi bu 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 Chipe chipe chapa chapa rubi rubi raba raba mágico mi rubi rubi bu Chipe chipe chapa chapa rubi rubi raba raba mágico mi rubi rubi bu